El amigo Tuki Antes me dolió comprar Pero que si quedó para cobrarle un dolor de cabeza no? Yo para ir a dejar un domingo Y me iba a cobrar el martes, miércoles, etc. Porque el mismo día no tenia... Por ir a dejar el domingo y te va a cobrar el bar Me parece que lo que el trabaja ahí le tiene que dar un poco al... Al loco que esta ahí A que le da lugar ahí ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Gracias!